La irrupción de la tecnología en nuestra vida cotidiana ha pasado de ser una característica exclusiva de los teléfonos móviles y computadoras a convertir en inteligentes muchas de las cosas que utilizamos a diario, desde electrodomésticos hasta incluso la ropa. Y es que precisamente la informática de vestir es uno de los desafíos de la moda inteligente, donde los fabricantes dan una dura batalla por fusionar la tecnología con lo llamativo a la hora de vestir. La feria sed de la electrónica que se lleva a cabo en Las Vegas ha sido clara muestra de esta tendencia de los smart, cuyo desafío ahora es hacer cada vez más pequeños y baratos los sensores y que ambiciona una sociedad en la que todo esté conectado a Internet, sin dejar de lado la estética, en especial cuando se trata de convencer a la gente para que se ponga relojes, brazaletes, gafas y ropa destinados a recabar información sobre sus actividades. Este brazalete broche de Netatmo, por ejemplo, con aspecto de joya, sirve para detectar la exposición diaria al sol de quien lo lleva. Rafael Raymond, portavoz de Netatmo. Lo puedes llevar como un broche o como brazalete. El diseño se supone que tiene que seducir a la mujer, porque la mujer no quiere llevar mucha tecnología, quiere llevar cosas bonitas. Y es que esta combinación de tecnología y moda es ahora el desafío de las grandes empresas del sector. Mario Esposito, representante de Gipsilon. Tarde o temprano la electrónica será tan pequeña que desaparecerá de la vista y lo que llevemos puesto será un tipo de computadora. Quizá el almacenamiento de la computación se hará en la nube, pero en el cuerpo estaremos llevando los receptores de datos. Relojes, pulseras o medidores de ejercicio físico en calcetines y camisetas son tan solo algunos de los elementos que se disputan la atención de los amantes de la tecnología, pero también de la moda.